Y nuevamente el gobierno departamental le aprueban gran inversión para el departamento de Arauca por obras por impuestos. Esta vez es la rehabilitación de la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca. La administración departamental y la empresa Ecopetrol socializaron la apertura de los pliegos de la licitación privada abierta para seleccionar la oferta de la ejecución del proyecto de rehabilitación de la vía La Antioqueña-Layuca en el municipio de Arauca, que será por recursos de obras por impuestos. Damos este gran anuncio a toda la comunidad araucana y iniciamos señalando que nosotros como departamento de Arauca nos hemos constituido en un departamento líder en la gestión de proyectos a través del mecanismo de obras por impuestos. Este gran mecanismo o esta gran oportunidad de financiación de proyectos que se abre desde el 2016, se cristaliza en el 2017 y comienza a funcionar a partir del 2018, es una gran oportunidad para que los departamentos y municipios que pertenecemos a las zonas más afectadas por el conflicto podamos acceder a recursos de esa Bolsa Nacional para gestionar o para apalancar proyectos de impacto para nuestras regiones que por tantos años han venido siendo afectadas por los temas de violencia y de conflicto. Para el caso del departamento de Arauca, en la primera gran convocatoria que nos presentamos en el año 2018, de la Bolsa Nacional de los 250 mil millones de pesos, se nos fueron aprobados cerca de 28 mil 500 millones de pesos para dos proyectos importantes, uno de dotación de espacios escolares y el otro del mejoramiento de la vía del tramo desde Panamá hacia Puente Lipia en la ruta nacional Tame Corocoro-Corocoro-Arauca. La secretaria de Infraestructura Departamental, Yesenia Barrientos, manifestó que en la primera convocatoria hizo parte Ecopetrol y hoy nuevamente esta empresa privada se vincula. En esta primera gran convocatoria, uno de nuestros contribuyentes fue Ecopetrol y hoy hace presencia otra vez en esta segunda convocatoria para el año 2019, donde de la Bolsa Nacional de los 250 mil millones de pesos, el departamento de Arauca se le asignan 72 mil 500 millones de pesos. Somos el departamento de mayor asignación en la segunda convocatoria. Cinco proyectos aprobados para el departamento de Arauca. Uno de gran impacto, que es el que estamos socializando hoy aquí con Ecopetrol, y es la rehabilitación de un tramo de la vía secundaria, la antioqueña, la yuca. Una vía muy afectada, además de 30 años de uso, de la estructura existente, con unas inversiones cercanas a los 400 mil millones de pesos para rehabilitarla a Saravena, y que pues nosotros la priorizamos a nivel nacional y que hoy arrancamos con este gran anuncio que nos hace Ecopetrol de tomarla como iniciativa de ellos para financiar una primera fase de un proyecto que en la Bolsa General quedó aprobado por 43 mil millones de pesos. La funcionaria del gobierno departamental resaltó las gestiones que ha hecho el gobernador del departamento de Arauca a nivel nacional. Yo quiero hoy pues además resaltar la gran gestión que ha hecho nuestro gobernador. El gobernador ha sido incansable a nivel nacional de estar allí llevando las iniciativas, de estar gestionando con el mismo presidente de la república, con la misma ART, con los mismos ministerios, y con el apoyo técnico de nosotros como Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Educación, que también ha traído recursos importantes, hemos logrado la aprobación de estos proyectos. La jefe de la cartera de infraestructura indicó que la empresa de Ecopetrol siempre ha tenido la voluntad de invertir en el departamento de Arauca. Quiero hacer un reconocimiento a Ecopetrol, y lo hago ¿por qué? Porque el mecanismo de obras por impuestos es decir, en vez de pagarle los impuestos a la DIAN, que es lo más fácil, voy, cancelo y me salgo del problema, cambio mis impuestos por una obra para la región, y de pronto ya ellos se meten a tener que ser ejecutores, y a tener que asumir una serie de responsabilidades. Además es algo que lo deben hacer por voluntad, y aquí hay que expresar que Ecopetrol ha tenido toda la voluntad de respaldarnos, la primera convocatoria, están financiando el proyecto de la vía Panamá de Arauca hacia Puente en Lipa, por 27 mil millones de pesos, el proyecto en la bolsa, y esta vez están también apoyando cerca de tres iniciativas en el departamento, la vía más unos ambientes escolares. Y junto con Parex, que son las dos empresas que están haciendo presencias a través del mecanismo de obras por impuestos, pues hoy nos facilitan el poder leer esta buena noticia a todos los araucanos. La socialización se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Departamental de Arauca, donde participaron también las empresas que aspiran a quedarse con la contratación, y las comunidades del sector donde se rehabilitarán esta vía.